¡Hola mis amores bellos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Esta semana es una semana muy especial porque es una semana muy alineada con el Arcángel Janiel. El Arcángel Janiel recordemos que es el Arcángel del Rayo Magenta, un rayo que nos ayuda a conectar la mente al corazón. Es la suma, digámoslo así, del amado Arcángel Sadkiel y el amado Arcángel Chamuel. Es un Arcángel de una octava superior que conjuga la energía de dos Arcángeles de una octava más inferior, que hace parte de esos Arcángeles, digamos, principales, los que más conocemos. El amado Arcángel Janiel entonces es un Arcángel muy especial porque, como ya les dije, conecta la mente al corazón y por eso acompaña esta semana, que es una semana de mucho amor, de mucha luz, una semana muy amorosa, impulsándonos también a transformar mucho nuestros pensamientos y convertirlos en pensaciertos. Esta semana es una semana de mucha introspección, de reconocernos en amor, de saber que el amor es más profundo de lo que nosotros creemos porque recordemos que el amor es un estado y que muchas veces en nombre del amor cometemos una serie de movimientos energéticos que hacen que finalmente nos desconectemos de ese mismo amor a nosotros mismos. Voy a poner un ejemplo así como muy banal, pero para que quede claro. Por ejemplo, muchas veces decimos tenemos que trabajar en el amor propio, desde el femenino, para abrazarnos, para acompañarnos, ¿cierto? Y llega alguien, por ejemplo, y dice Ay, me voy a arreglar las uñas porque guácala, me veo asquerosa con estas uñas y por amor propio me las tengo que arreglar. ¿Sí? Entonces miren que es una frase que es muy común, pero que si nos damos cuenta nada tiene que ver con el amor, sino que tiene que ver con la vanidad y hasta con un estado de autoagresión, ¿cierto? El amor es más profundo que eso. El amor es reconocernos en amor, tener fidelidad a nosotros mismos, escucharnos, acompañarnos, amarnos tal cual somos, amarnos en ese reconocimiento o ese reconocimiento y cierto de lo que en esencia ya somos, con la personalidad que tenemos, con la forma de ser, con la forma de pensar, con la manifestación en nuestro cuerpo físico, con la capacidad de relacionarnos con los demás en aceptación, con las experiencias y las pruebas que vivimos, pero muchas veces generamos mucha negación y decimos como, pues pucha, ¿yo por qué estoy viendo esta experiencia? ¿Será que maté un cura? Y realmente eso no es estar en un estado de amor, en un estado de amor, es decir como, ok, yo sé que en este momento estoy viviendo esta experiencia de vida, estoy viviendo esta situación, pero mi sede sabe por qué la eligió y sé que todo es perfecto, el ahorro, la reverencia, eso es estar en un estado de amor, un estado de totalidad y de aceptación frente a todo lo que va ocurriendo. Entonces esta semana implica eso, implica reconciliarnos con todo lo que estamos viviendo en cada momento, en cada instante, con todo lo que estamos sintiendo. Y a veces decimos, ay, pues qué pereza, ¿yo por qué estoy sintiendo eso? No me quiero sentir así. Pero si por el contrario, tú te dices como, ok, está bien, si elegiste la emoción, ese sentir, es precisamente porque nos está mostrando algo, así en este momento no lo comprendamos, en algún momento lo vamos a comprender. Mi abrazo y le doy el tiempo a mi emoción, a que permanezca el tiempo que necesite en mi cuerpo, en mi ser, en cada uno de mis campos energéticos, para que yo lo pueda procesar. Estamos en un mundo que nos invita demasiado al afán y ese afán hace que nos desconectemos de nosotros y ahí empieza el proceso de descender nuestra energía para salir del estado de amor. Así que mis amores bellos, hoy los ángeles nos van a hablar acerca de eso, en lo que debemos prestar especial atención para sostenernos en una frecuencia de amor. Iniciamos entonces con nuestros amores de Aries. Y para Aries, la tarea principal es recordar los deseos, lo que tú querías cuando estabas en una edad infante. ¿Qué es lo que era esencial para ti? Recuerda, por ejemplo, cuando decías, yo quiero ser bombero, doctor, enfermera, no sé, superhéroe, ¿sí? Y vuelve, vuelve a conectar a ese niño interior, a esa niña interior y pídele a esa niña interior que con la varita mágica te ayude a recordar eso que en esencia era para ti, para que lo puedas vivir en este tiempo y lo hagas posible para ti. ¡Listo! Es muy importante esa tarea. Está completamente alineada a la magia, está completamente alineada a la capacidad de conectarte con lo que realmente es valioso e importante para ti, más allá de un sistema. Seguimos con el signo de Tauro. Para mis amores de Tauro, tenemos que conectarnos con una tarea bien especial y es saber que el futuro es aquí y ahora. Es saber que eso que nosotros queremos vivir, tenemos ya que sentir lo que está ocurriendo en este presente y llevar a cabo las acciones coherentes y perfectas para que eso se pueda manifestar en este tiempo y en este espacio. El futuro es ya, o sea, un minuto, en un minuto, en un minuto, en un minuto, ya estamos en el futuro y ya nuevamente es presente. Entonces, para que puedas permanecer en ese estado de amor, necesitas recordar que por eso se llama presente, porque es un regalo. Y estar aquí y ahora es lo que te va a garantizar que todas esas cosas lindas que quieres para más adelante se manifiesten. Entonces, recibe el regalo del presente y sostente en presencia presente en este presente. De esa manera vas a lograr entonces resultados muchísimo más conscientes y coherentes para más adelante, para manifestar los planes y el enfoque que tienes para ir embelleciendo tu vida en cada momento. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, el universo te está diciendo sí a todo lo que tú decidas. Sí a crecer, sí a avanzar, sí a conectar la humildad, sí a conectar la sanación y la magia a través de tus manos. Es el tiempo de que tomes la fuerza para llevar a cabo ese proyecto tan amado, tan deseado, en el que has estado rogando al cielo, en el que has estado soñando, despierto y dormido. Y de esa manera entonces conectarte con ese estado de amor en ti. Ofréndate eso que tanto deseas. Seguimos con nuestro signo de Cáncer. Signo de Cáncer, mis amores. Tenemos aquí algo bien bonito y es que no te apegues tanto al tiempo. Realmente el tiempo no existe. El tiempo es una medida lineal que necesitamos o requerimos para darle forma a la estructura acá en esta tercera dimensión. Pero, ¿qué pasa si tú coges una película que está rodando y le pones la máxima velocidad? Llega el momento en que ya no se ve la imagen. Así ocurre. Estás tan concentrado en el tiempo. No tengo tiempo, necesito tiempo para hacer esto. O postergo porque no tengo tiempo y se vuelve una bola de nieve. Donde finalmente, por falta de tiempo, no te dedicas el tiempo suficiente a ti mismo. Así que enfócate y concéntrate en hacer para ti lo que realmente deseas. Haz para ti y por ti. Y te vas a dar cuenta que todos los movimientos y los cambios que ocurren a tu alrededor abrirán nuevas puertas y te van a permitir conectarte con la abundancia en cada aspecto de tu existencia. Seguimos con Virgo. Mis amores de Virgo, comunícate claramente. Comunicarnos claramente implica, mis amores bellos, expresar en coherencia y en amor, en suavidad y en armonía, pero con mucha, mucha transparencia. Comunícate claramente para que puedas estar en un estado de amor y comunicarnos claramente implica, sí o sí, que puedas expresar el deseo de tu corazón. ¿Quieres agua? Ay, no, gracias. Y por dentro tienes mucha sed, pero tienes pena. Entonces, trata de comunicarte claramente. Inicialmente va a ser un poco más difícil mientras eres capaz de enfrentarte, de manifestar tus deseos, pero el solo hecho de comunicarte claramente te va a ayudar a generar un estado de merecimiento, de apertura y de receptividad. Y así al principio se haga complejo, porque cuando uno es claro y contundente en la palabra, y puede ser amoroso incluso, pero las personas no están acostumbradas a escuchar lo que uno desea decir, sino que están acostumbradas a escuchar lo que quieren escuchar y lo que esperan que el otro diga. Pero cuando tú te dispones a decirlo en amor, a expresarlo en amor, te aseguro que todo va a ser expresado de una manera muy luminosa y de todas maneras también te va a invitar a trabajar la invulnerabilidad para que no te hagas responsable de la manera como cada ser interpreta la respuesta o la comunicación que tú expresas en determinado momento. Así que tremenda tarea, mis amores, de Virgo. Y seguimos con mis amores de Leo. Leo, en este momento estamos conectados con una gran oportunidad de abundancia. Lo único que tienes que hacer es abrir los brazos. Permanece en amor para ti, para que recuerdes que te mereces todo por derecho divino, por ser una creación perfecta de Dios. Independientemente de lo que sea que hayas vivido, te lo mereces todo, porque tuviste la valentía de encarnar en este plano, para ver una experiencia maravillosa. Así que mis amores de Leo, abran los brazos, pidan sus deseos en órdenes, pero sobre todo conecten esa mente al corazón para saber si realmente lo que están deseando es un deseo del ser o un deseo del eco. Para que no hagamos creaciones a la inversa, sino que por el contrario, cada vez más generemos creaciones más luminosas y alineadas con todo lo que es y existe. Seguimos con nuestro signo de Libra. Amores de Libra. Escoge una nueva dirección. Es tiempo de que mires para otros lados. Hay veces caminar como caballito cochero hace que nos perdamos de las maravillas de lo que tenemos a nuestro alrededor. Ponte las pilas, saca la fuerza para llevar a cabo aquello que tienes que hacer. Inicialmente, obvio, al principio va a requerir un gran esfuerzo. Es como todo en la vida, ¿cierto? Necesitamos entrenarnos, vivir un proceso, pero todo valdrá la pena. En el momento en el que tú llevas a cabo cada acción y cada acción genera una consecuencia que te va a llevar al aprendizaje. Hay veces desde luego decimos, yo quería hacer esto, pero no quería que me fuera de esta manera. No importa, te estás yendo de la manera como es necesaria para que puedas llegar a esa cima. Entonces, cuando queremos subir una montaña, esa montaña va a traer desafíos. Desafíos en cansancio, en esfuerzo. Va a requerir fortaleza mental, fortaleza emocional. Pueden haber momentos donde nos resbalemos. Pueden haber momentos en los que cojamos el camino más difícil. Otros veces podemos coger el camino más largo, ¿cierto? Pero lo importante no es lo que ocurre en el camino. Lo importante ahí es disfrutarnos el camino con todo lo que traiga. Y mientras nos disfrutamos de ese camino, mantener la mente en alto recordando a dónde queremos llegar. ¿Implicará esfuerzo? Sí. ¿Implicará dedicación? Por supuesto que sí. ¿Implicará aprender? Claro que sí. ¿Implicará tomar nuevas decisiones? Retractarnos. Y una serie de situaciones alrededor de esa meta. Sí. Pero es mejor que tomes la fuerza para tomar una nueva dirección. Y no que sigas caminando en esta vía en la que vas de una manera estancada. Y de una manera donde realmente no sientes un estado de realización y claridad. Así que tienes tremendo reto, pero uno de los retos que trae más abundancia. Abre el portal y trasciende todo aquello que es necesario movilizar. Mis amores de Scorpio. Muy importante, mis amores de Scorpio, para poder estar en ese estado de amor. Te recomiendo conectar el estado de equilibrio a nivel del cuerpo físico. Es necesario trabajar a nivel de tu salud. Te recomiendo que te hagas un detox. Te recomiendo que hagas ayunos intermitentes. Te recomiendo que tomes muchísimo, muchísimo, muchísimo líquido. Venden unos termitos muy chéveres que tienen un cristal por dentro. Son como unos vasitos de vidrio y tienen un cristal por dentro. De diferentes amatistas, cuarzos rosados, citrino, de lo que tú lo sientas. Sería maravilloso que empieces a tomar de esa agüita. Para que puedas subir un poco mejor a nivel del cuerpo físico. Es necesario conectar esa conexión, valga la redundancia, con la madre, con el femenino. Para que realmente te des cuenta qué es lo que te está pidiendo tu cuerpo. Qué es lo que te está pidiendo tu energía a nivel del cuerpo físico. Y desde ahí elevarte para continuar avanzando y trascendiendo de una buena manera. Mira, seguimos con el signo de Sagitario. Nuestros amores de Sagitario. Es hora de dar el siguiente paso. Es hora de dar el siguiente paso. Ojo mis amores de Sagitario. A veces nos quedamos ahí como anclados. Qué miedos, qué seguirá y voy a ciegas. No importa, confía. No importa que tengas una banda acá en los ojos. Es tu corazón el que te guía. Mes a mes, conté la meta de avanzar un pasito. Cada mes, un pasito, un pasito, un pasito. Te vas a dar cuenta que cuando pases el umbral, vas a detonarte. Y esa detonación te va a permitir conectar con una frecuencia vibracional en consciente colectivo. Y ese consciente colectivo te va a alinear nuevamente con pensamientos más luminosos que al mismo tiempo te van a permitir crecer, avanzar y modificar la energía. Así mis amores bellos que es momento de generar una energía dinámica desde el hacer un pasito, un pasito, un pasito. Cada mes, cada mes, cada mes genera un pasito. Sé que este es el horóscopo de la semana, pero tienes una tarea que es constante y no puede detenerse. Al menos cada mes haz un avance. Mis amores de Capricornio, Capricornio bello, estás listo, estás lista para recibir. Conéctate Capricornio, divinidad, estoy listo, estoy lista para recibir. Divinidad, estoy listo, estoy listo para crecer, para avanzar, para manifestar, para materializar. Estás en un tiempo muy bonito, trabaja con la maestra Isis, trabaja con el fuego, trabaja con la trascendencia del ego. Eso te va a permitir expandir y conectar esa ciudad de las joyas que es ese plexo solar para materializar abundancia y prosperidad en cada aspecto de tu existencia. Tienes la posibilidad de conectar ese infinito a través de la trascendencia de tu alma. Conecta ese fuego, transmuta todo aquello que está en frecuencias menores a la luz y al amor. Y eso implica situaciones, inclusive de la personalidad y de tus relaciones, que tienen una tendencia a ser tóxicas. Maneras de responder, maneras de pensar, maneras de relacionarte, vicios o caprichos. Sí, y también la interacción con los seres, observa la coherencia cada con el que te relacionas y desde ahí toma una decisión si realmente es amoroso, coherente y contundente para ti permanecer en ese espacio. Amores de acuario, mis acuarios hermosos. Tienes una, la estrella está activa para ti, la estrella del alma, la estrella del corazón, la estrella de la fortuna, de la buena suerte. Estás en un momento muy bonito, trabaja mucho con la energía de la luna, trabaja mucho con la energía de tu ángel guardián. Abre los brazos para que conectes esa receptividad, estás completamente conectado con las aguas internas, trabaja ese femenino, hace la danza del vientre, haz rituales de luna llena, aliméntate muy bien. Hazte baños conscientes y puedes conectarte con el mar, con una piscina, es buenísimo para tu proceso porque estás en un cambio y en una transformación muy bonita donde estás lista, estás lista para abrir tus alas angelicales y volar. Entonces, trabajar desde esa parte de confiar y creer en ti, manejar tus emociones, te va a permitir expandirte desde tu mente hasta tu corazón. Seguimos con el signo de Pisces, mis amores de Pisces, puedes en este momento empezar a encontrar situaciones que no esperabas, pero situaciones que al no esperar generan una sorpresa para ti y que mientras más abierto estés, mientras más receptivo estés, más tranquilo va a ser el proceso de aprendizaje y más abundancia le vas a sacar a esa situación. Así que tú simplemente, suéltate de la mente, no esperes, déjate sorprender, no generes expectativa frente a nada, porque van a ocurrir cosas que no esperabas, pero que van a enriquecer profundamente tu existencia. Y eso es muy hermoso. Bueno, mis amores, terminamos aquí este horóscopo maravilloso de esta semana, deseando con todo mi corazón que cada uno se conecte con sí mismo, se conecte con los seres que tiene alrededor, conecte su luz, conecte su amor dentro de sí, conecte la mente al corazón para vivir desde la ciencia del amar, desde el estado del amar, desde el estado del espíritu. Un abrazo lleno de luz y amor. Gracias, gracias por acompañarnos cada semana, gracias por suscribirse al canal, por invitar a otros seres. Muchas, muchas gracias por sanar y por crecer juntos, porque ustedes son la inspiración también para yo meditar, para estar bien energéticamente elevada y poder transmitir esos mensajes que tienen los ángeles y los seres de luz para todos. Entonces, gracias porque también yo me alimento, aprendo y sano a través de cada uno de ustedes. Dios los bendiga y un abrazo lleno de alas de colores. Chao. Chao.